La Bella de la Máquina Si ella pide beso hay que darle, darle beso Yo me adapto a eso aunque yo no sé nada de eso Y eso, 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 mami dame beso Y eso, 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 mami dame beso Si ella pide beso hay que darle, darle beso Yo me adapto a eso aunque yo no sé nada de eso Y eso, 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 mami dame beso Y eso, 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 mami dame beso Dale real, cancándole duro el tacón pa' que rompa Y dame un beso en la trompa Y jugamos dos palas que quiero practicar la jumpa Sedúceme, apriétame, arruñame, maltrátame Te quiero de eso, quiero robarte un beso Quiero ser tu amigo con el ratón del greso Bailando Lizzy, me llamo cuando quiera Pa' ti nunca estoy busy No me gusta Freezy, me encanta ver y comparte el baila crisis Si ella pide beso hay que darle, darle beso Yo me adapto a eso aunque yo no sé nada de eso Y eso, 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 mami dame beso Y eso, 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 mami dame beso Si ella pide beso hay que darle, darle beso Yo me adapto a eso aunque yo no sé nada de eso Y eso, 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 mami dame beso Y eso, 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 mami dame beso Waco, de la mano del make-up Ella es de las que tiene color no me su iPad Una foto mía en la pantalla y su laptop Y si me prendo, me ponen stop Andamos caliente en la zona Tiguerona aquí está tu perona Tengo el triki que la pone friki Le chato patrón y le doy con ese jiki Oye, de aquí no dice va pa' la casa Oye, de aquí no dice va pa' la casa Oye, de aquí no dice va pa' la casa Oye, de aquí no dice va pa' la casa Oye, de aquí no dice va pa' la casa Oye, de aquí no dice va pa' la casa Oye, tú te vas conmigo pa' casa Si ella pide beso hay que darle, darle beso Yo me adapto a eso aunque yo no sé nada de eso Y eso, 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 mami dame beso Y eso, 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 mami dame beso Si ella pide beso hay que darle, darle beso Yo me adapto a eso aunque yo no sé nada de eso Y eso es un hueso, mami, dame un beso Y eso es un hueso, mami, dame un beso Brincando, 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 brincando